Hacemos es una iniciativa que sale del área de participación de Podemos destinada a que las bases de Podemos desarrollen proyectos sociales que faciliten la vida de la ciudadanía. En un momento de crisis donde muchas familias, en el que muchos españoles y muchas españolas han tenido muchos problemas, creemos que como nuestra formación tiene que poner las instituciones al servicio de la ciudadanía, es decir, poner todos los recursos de nuestro país al servicio de mejorar la vida de la gente. Pero mientras, hasta que lo consigamos, mientras trabajamos duramente en los parlamentos, creemos que tenemos que sacar este tipo de iniciativas para facilitarlas, para que nuestra organización sea una organización útil, que facilite como digo un poco la vida de la gente. Y para ello lo que ponemos son 200.000 euros que salen de los sueldos de los cargos públicos de Podemos al servicio de la ciudadanía. En realidad ponemos un medio millón de euros, que es el proyecto Impulsa, que es el proyecto, el fondo común, mediante el que donaciones de mes a mes, de todos los cargos públicos, destinamos a todo este tipo de proyectos sociales. Aquí venimos a hablar de una de estas categorías, de una parte de este fondo, que es el Hacemos. Pero también hay otras categorías en las que se dan a proyectos de arte y cultura, a proyectos de nuevas tecnologías y a proyectos sociales de todo tipo. Sí, por ejemplo, hace un año financiamos con 50.000 euros el ANIPACE, que es un centro de rehabilitación neuromotora de jóvenes con parálisis mental, aquí en Guadalajara, con el que se permitió comprar de hecho un robot, varios fisios que pudieran estar ayudando a todos estos jóvenes con problemas. Otro, por ejemplo, de los proyectos que financiamos con 50.000 euros fue a una orquesta que trabajaba en los barrios más desfavorecidos de Barcelona y que, gracias a nuestro apoyo, también lo ha hecho en algunos barrios de Madrid, que trabajaba con los niños y niñas en exclusión social, en riesgo de exclusión social, a partir de la música. Entonces conseguía que lo primero que hacía es que les daban un instrumento, nada más entraban y a partir de ahí hacían orquestas, hasta 400 jóvenes que tenían en Barcelona, de los que a partir de la música infundían una serie de valores, hacían comunidad, integraban socialmente y daban una serie de ayudas a las familias. Estas son cuestiones que en realidad creemos que en buena medida tendría que estar el Estado haciendo, igual que en otros muchos ámbitos. En un momento en el que el Estado se retira, y hasta que tengamos la capacidad de poner de nuevo estas instituciones al servicio de la gente, pues creemos que tenemos que aportar con nuestro salario y con nuestra gente, con mucha gente de Podemos trabajando, y con muchas entidades y organizaciones de la sociedad civil que ya llevan muchos años trabajando en este tema, pues que hagamos un poco más fácil la vida de la gente. Depende del sueldo que tengan, ¿no? Depende del sueldo que tengan. Yo, por ejemplo, como diputado de Madrid, donaré al mes unos 1.500 euros, porque nosotros tenemos un compromiso de cobrar hasta tres salarios mínimos, o sea, 1.945 euros en este momento. Que eso además tiene dos finalidades. Una, convertir ese dinero en proyectos sociales, con el que, digamos, devolver estos privilegios a la ciudadanía con iniciativas útiles. Pero otra parte también es un fin en sí mismo, es el compromiso de ser siempre gente corriente. Es decir, de evitar que haya una distancia entre gobernados y gobernantes, como hemos visto que ha habido años atrás, que es lo que ha ocurrido. Cuando los gobernantes hacen medidas que a ellos mismos no les afectan, porque hacen recortes en educación, hacen recortes en la sanidad, cuando muchos de esos diputados o muchos de esos gobernantes llevan a sus hijos a escuelas privadas, y por otra parte van a la sanidad privada, digamos que no les afecta. Esto lo que hacemos es tener un nivel de vida similar, muy similar al de la sociedad española, para que siempre seamos la misma gente que está en las instituciones, que está de fuera, y con una organización abierta y democrática nos permite realmente ser una organización al servicio, al servicio del país y no una organización de privilegiados con sus competiciones internas para escalar y después aprovecharse del país para unos réditos personales. Yo creo que es muy importante. Ahora con esta tercera edición del proyecto Impulsa, con una de las categorías que es este programa que presentamos hoy, es un poco lo que decía, está destinado a sacar iniciativas sociales. Para eso se abre un periodo, para que todo el mundo que quiera presente todos estos proyectos. Ahora estamos inmersos en este periodo y lo que venimos es a contar todo lo que aporta, tanto financieramente como metodológicamente, todas las facilidades que damos desde la organización, para que todo el mundo piense, delibere colectivamente, desarrolle estos proyectos y lo presente para que nosotros podamos apoyarlos y financiarlos de todas las maneras que podemos. ¿Cómo se va a dar notar aquí también? Claro, explicamos cómo funciona, cómo se presentan, qué ayudas le podemos dar y obviamente después hacemos un turno de preguntas, una deliberación colectiva, por el cual muchas veces salen todo tipo de proyectos, en el que también podemos pensarlos colectivamente para mejorarlos, para mejorarlos y definirlos, pulirlos, para que sea mucho más fácil después presentarlos. Digamos, el Hacemos es mucho más que dinero, el Hacemos es un banco de ideas, es decir, vamos a poner en un espacio de conocimiento compartido las iniciativas que ya se están haciendo a lo largo de todo el Estado, para que algunas personas puedan aprender de otras y podamos ayudarnos mutuamente para sacar más y mejores proyectos adelante, además de toda esta financiación y además de una metodología que nos permite evaluar, nos permite diagnosticar qué proyectos están llevando ya a cabo en nuestro entorno, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, para no replicar. Porque si ya hay gente en la sociedad civil que está trabajando estos temas, si está ayudando, si está mandando sus granitos de arena en algún tema concreto, nuestro papel no es replicarles, no es sustituirles, es o apoyarles, o abordar otro tema que no esté siendo trabajado ni por la sociedad civil y a lo mejor que el Estado no esté llegando o no quiera llegar, como ha pasado en estos últimos años. Ahí es donde queremos estar, ahí es donde queremos sacar iniciativas adelante y eso es lo que queremos explicar hoy y animar a todo el mundo a que presente todas las iniciativas que vean positivas. La asamblea de momento se basa en que estamos abriendo procesos como los que acaban de terminar en Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas para redefinir estos nuevos pasos que hay que dar. Como sabéis, aquí en Castilla-La Mancha, el Consejo Ciudadanos Regional, José García Molina, decidió que nuestra asamblea no se llevase a cabo junto al resto de comunidades autónomas que lo han llevado ahora y se llevará a cabo después del proceso estatal, que como ha comentado esta misma mañana Echenique, será a primeros de año. El proceso aquí lo planteamos del mismo modo con el resto del Estado, intentando participar, intentando pensar entre todos colectivamente cuál va a ser ese nuevo Podemos que queremos que afronte esta nueva etapa, pero siempre teniendo muy claro, al menos desde el punto de vista de la ejecutiva aquí en Ciudad Real, el proyecto inicial por el cual arrancamos y que creemos que debería de ser un proyecto inicial que tenga continuidad, por supuesto organizativamente, reforzándonos ante los nuevos retos que tenemos por delante, habiendo ya pasado unos ciclos electorales que han sido muy intensos y que quieras que no han desgastado, y que podamos seguir construyendo este proyecto, construyendo una mayoría social alternativa y siendo desde luego esa base política que permita ganar el país y las instituciones a la ciudadanía. El proyecto HACEMOS está justamente enfocado a afrontar esta nueva época, es decir, una vez pasado el ciclo electoral tan intenso que hemos tenido estos dos últimos años, pensamos que el nuevo Podemos, en este nuevo tiempo que se aprende de nosotros, la clave es construir un movimiento popular, un movimiento popular que no significa juntar a todos los actores que están trabajando ya, sino llegar a mucha más gente, a mucha más gente afectada por la crisis, y otras muchas personas que a lo mejor no estén tan afectadas, pero que podamos crear es un movimiento de espacios de ayuda mutua, de espacios de encuentro entre los vecinos y las vecinas, y con todo este tipo de iniciativas que proponemos, por ejemplo, con el HACEMOS, que proponemos con el Impulsa, que ayudamos a financiar, que ayudamos a desarrollar, creemos que es una de estas partes fundamentales para construir ese proyecto, ese movimiento popular. Pero, como cualquier iniciativa que lo tenemos, son completamente abiertas a la ciudadanía. Podemos hablar con una serie de cosas que después abordaré, pero lo más fundamental son los 200.000 euros que se han destinado de este fondo común, que gracias a las donaciones que hacemos, como bien decía Rubén, mes a mes, todos los diputados, y quién se va a destinar hasta 3.000 euros por proyecto. Me paro aquí un momento de lo que ha dicho Rubén, pero yo creo que es muy importante que valoremos socialmente y que disfrutamos socialmente, es de dónde viene este dinero, porque efectivamente somos la única organización política que en este país, no solo que ha puesto un líquido salarial a los casos públicos, sino que encima ha utilizado ese dinero no solo para desarrollar ciertas costas de mitad de la organización, sino para reinvertirlo en la sociedad, para reinvertir en base a proyectos sociales de todo tipo, que en buena medida los presenta la gente y los vota, los valora, los elige la gente. Yo creo que eso es muy importante, por lo que significa, por la utilidad que se le da a ese dinero, pero también porque la propia limitación salarial que los podemos tiene un fin en sí mismo, es la capacidad de que no haya una distancia entre gobernantes y gobernadores. Pero al final si hacemos un análisis de estos años pasados, podemos ir a una cuestión más macro, pero de cómo hemos llegado a una situación de crisis, de cómo ha llegado este país a dónde está, pero en buena medida también es una cuestión muy personal de la vida que han tenido, del desarrollo vital que han tenido los diputados y diputadas y los cargos públicos de este país o los partidos tradicionales, en los cuales después de 30 a 40 años de sus escaños, de sus poltronas, se han separado los suficientes de la sociedad para legislar, para tomar medidas que no les afectaban. Que no les afectaban, pues eso, cuando tú tienes a tus hijos en un boleto privado, vas a una sanidad privada, cuando tú recortas de la educación pública y de la sanidad pública, digamos, que no notas, no notas esos recortes, no te afectan las propias medidas que tú tomas. Eso es fundamental, acabar con ello. Por eso yo creo que podemos, nos pusimos una serie de garantías éticas, asumiendo que esto no va a poner solo a mejores personas, a gente más honesta, sino poner garantías para que la gente no pueda ser deshonesta. Eso yo creo que lo principal y una de esas garantías es esta limitación solar y yo creo que ya redondeamos un círculo, lo que ha mejor dicho, pudiendo reinvertir este dinero a la sociedad. Sigo con ello. Pero lo que, de una manera de reivindicar a mí, son estos 200.000 euros que van hasta 300.000, hasta 3.000 euros por proyecto. ¿Por qué sacamos el proyecto Hacemos? ¿Cómo empezamos a pensarlo? Bueno, el proyecto Hacemos, el programa Hacemos, nace en enero pasado, cuando ya había acabado, acababa tras el 15 de diciembre y cuando había, parecía acabado el ciclo electoral, nos habíamos emitido durante tanto tiempo el ciclo electoral y todo esto que hemos dicho de la matemaria electoral, que es verdad, que hicimos un tipo de organización muy eficiente que nos permitiera aportar este ciclo electoral tan intenso, hipotecando, es verdad, pues cierto entradicamiento, cierta segmentación en el territorio, que es un trabajo más constante, más poco a poco y un trabajo diferente. Hipotecamos, pero creo que es algo que hay que desempeñar, hay que desempeñar todo ese trabajo y por lo tanto, y eso es a lo que nos lleva a pensar que hay que crear ese movimiento popular, hay que construir un movimiento popular directo a todo el mundo que nos permita, que va mucho más allá de conseguir, de aunar a los sectores que ya están trabajando en la sociedad civil, va enfocado a conseguir que todas esas personas afectadas por la crisis que están sufriendo y todas las personas a lo mejor no se están afectadas, pero podamos conseguir que tengan cierto interés, se unan, se puedan unir en hacer una movilidad, en hacer un movimiento que permita construir, construir comunidad, construir sociedad, construir parte, construir pueblo. Eso que llamamos movimiento popular, pensamos que había que bajar la práctica y que la manera de bajar la nueva tierra en buena medida era haciendo este tipo de proyectos sociales para que podamos facilitar la vida a la gente y a que integremos en su propia creación a todo el mundo. Y ya con este planteamiento nos hicimos una serie de preguntas, hicimos una serie de análisis que yo en general lo resumo en tres facetas, uno análisis a la externa, uno a la interna y otro a la nivel personal. Y como pregunta nos hacíamos, el que si ahora mismo fuéramos a la calle y preguntáramos a alguien qué ha hecho Podemos en tu barrio, qué ha hecho Podemos en tu municipio, en tu pueblo, qué nos diría. A nivel interno nos preguntábamos si la labor de los consejos y de los círculos estaba siendo tan útil como podría llegar a ser. Y a nivel personal, qué incentivos tiene alguien para hacer casa a Podemos o la gente que está participando, qué le ha que poder continuar, qué ilusión tiene que continuar. Y ahí ya tenemos una serie de análisis que eran que efectivamente si salíamos a la calle y no preguntaba alguien sobre lo que hacía Podemos en su pueblo, si conocía a alguien que había participado en alguna iniciativa, Podemos había ayudado de alguna manera, pensábamos que en realidad la mayoría de la gente nos iba a responder algo sobre él. Lo último hubiera hecho a una vez cansa, o alguno de los portavoces, es decir, que le llevaría a una escala, un subra, es decir, a una gran escala, pero le costaría decirte algo cercano que le hubiera ayudado. Y que por lo tanto ahí era algo muy importante en lo que enfocar nuestros esfuerzos. También pensábamos que a nivel interno los consejos y los círculos, también por la dinámica electoral que hemos tenido, pero también hay unas dinámicas que yo creo que podríamos mejorar, han estado mirándose muchas veces a sí mismos y a sí mismas. Hablando de nosotros y de nosotros mismos, de los problemas de las virtudes, pero al final todos hemos visto a tal de círculos donde el primero era el punto era un informe de organización, el segundo había que nombrar los responsables de participación de la sociedad civil, el tercero un problema de una cuestión interna y el cuarto luego si preguntáis ha acabado. Es decir, reuniones enteras en las que nosotros hablamos de nosotros mismos y después nos preguntamos por qué a lo mejor vamos perdiendo gente o por qué a lo mejor nos cuesta lo mejor que se hacen más personas. Bueno, pues ahí lo llevamos a un lado personal. Efectivamente, cuando tú te metes en una organización para cambiar las cosas pero más allá de lo que estás contribuyendo a esa gran estructura, a tu trabajo diario, no ves que ese tiempo se empieza a la manera más útil, no ves después de esas dos horas que hayas podido aportar un granito de arena, más allá de construir organización, de construir estructura, yo creo que ahí acabamos partiendo lo más a lo que a las organizaciones tradicionales y poco, a lo que empezamos a hacer y lo que nos metimos en estos muchos y muchas personas y a por de una costa más. Yo creo que cuando cuando hemos hecho campañas electorales muchas veces se ha visto una cuestión y es que cuando teníamos en frente al empresario, cuando está en la campaña electoral sabíamos perfectamente que había sido el Partido Popular, el Partido Socialista quien había llevado el Partido del País hasta este punto, quien había originado esas tapas que llamaban crisis y digamos estábamos mucho más unidos y unidas en muchas situaciones en nuestros círculos y en nuestros consejos internamente. Pero al acabar esas campañas electorales nos encontramos muchas veces con un vacío de no saber muy bien por dónde dirigirnos, qué campaña, no saber gustar y hasta dentro de un tiempo tampoco se organizaba y el vacío no hacía el silencio, sino todo lo contrario, que hayamos en malos rollos o a lo mejor internacionalmente o buenas en problemas entre compañeros y compañeras y yo creo que eso lo que demuestra es que cuando no tenemos un nexo común, cuando a veces nos faltan esas tareas concretas y esos objetivos incomunes que te hagan ver que en realidad todos ustedes no hay diferencias pero son mucho menores de lo que nos une, vemos como afloran que las diferencias como digo son mucho más pequeñas de lo que son.